Mire, primero yo lo había advertido ayer que lejos del relato que se había querido instalar, el clima era bueno. Y el clima siguió siendo bueno más allá de algún dicho de los discursos de uno y de otro, simplemente marcando las diferencias de visiones que podíamos tener. Así que en ese sentido el clima sigue siendo bueno. No creo que se vaya a picar la cumbre, no hay motivos para hacerlo, somos todos gente grande, todos que tenemos una misma visión en común, que es hacerlo mejor por nuestros pueblos y en definitiva trabajar todos juntos. ¿Y también Argentina sigue sin respaldar de alguna forma la posibilidad de que Uruguay, si no hay un acuerdo común de todo el bloque, pueda negociar individualmente, digamos? Bueno, pero vamos de a uno. Primero se ha sumado Brasil, que definitivamente respeta y comprende la posición de Uruguay. Hoy mismo en su discurso el canciller Franza de Brasil habló de la modernización y la flexibilidad, algo que vamos a llevar adelante en el próximo semestre. Y ahora encontré declaraciones del propio vicecanciller de Paraguay, el coordinador nacional de Paraguay, también alentando esa posibilidad, incluso fue en algún aspecto hasta un poco más lejos. Así que ahora vamos sumándonos de a uno, ahora esperemos que en la reflexión que nos debemos todos también se vaya a sumar Argentina. Lecciones de integración nadie nos tiene que dar y no corresponde que lo hagan, porque hemos dado muy buenas muestras de querer integrarnos y pelear por esa integración. Y además, en tanto y cuando socios fundadores es por lo que estamos velando.